Ah, mirá lo que es esta nena. Tiene que hacer publicidades comerciales. No, dejátele, dejála. Mirá lo que es la cara de esta bebé. Es cara tranquila, pobrecita. Es la más linda del mundo. Es igual a mí. No tiene nada tuyo, en serio, nada, nada. ¿Cómo me va a tener tanto ni mi alegría? Cara de bebé tiene. Los dos tenemos cara de bebé. Esta nena y yo. Me muere esto que hace igual que vos como por un sencillo cuando está enojada. ¿La viste? Sí, el cinismo que tiene que es igual a vos. ¿Qué? Manipuladora, psicópata. Quiere algo y llora, igual que vos. Llora. Eso no es psicópatera. Es mujer, quiere conseguir lo que quiere conseguir. Pobre angelito de Dios. Es increíble, ya no quedan tipos como Bonofre. Tiene dinero. Tremendo, ¿verdad? Esos rulos, el nar, es una cosa que aparte se la juega por amor, se la manda, hace toda bien y le sale bien. Increíble. No estoy igual tan de acuerdo con lo que estás diciendo, porque pienso que ella también hizo lo suyo. Bonofre fue solo Dono ahí luchando por algo. Ella se repuso las pilas y la remó y se convirtió como en la campeona olímpica del amor, jugándosela por él. Son hermosos. Hermosos. Y te digo una cosa, si ellos hubiesen salido para lugares distintos, si hubiesen dado la vuelta al mundo en sentido contrario, se hubiesen encontrado igual. ¿Ves? Vos seguís sin creerme y ahí adentro está por pasar lo que yo te dije hace un mes que iba a pasar. Entendés, ahora llegaron al punto donde dicen que el destino de ellos es estar juntos y que pase lo que pase van a terminar juntos y bla, 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 bla. Que hagamos lo que hagamos, vamos a terminar juntos. ¿Sabés que es así? Ahora ya no es tan fácil. El beso es ahora. O es ahora o es después del noticiero, pero no va a pasar de hoy. No, Laura nunca marió una cosa así. Ahora que llegó el departamento. ¿Qué es? Pero la pucha que lo tiró, no te puedo creer. Pero ¿cuántos van a seguir subiendo estos? ¿Qué vas a hacer? Yo no voy a hacer nada, la que lo va a hacer es Laura. No, dale, decime, necesito saber qué vas a hacer. Vos no necesitas saber, vos necesitas hacer, callate. Ay, ¿no viste la cara que tiene? Está tristísimo. Me quiero, no se habrá dado cuenta de algo. Me muero, me siento para el culo. No, no me da culpa, la culpa te la regalo para vos, yo no tengo culpa. Listo. Ahí está. ¿Qué? Ya está. ¿Qué? Mandé un mail. Como que Laura te escribiría a vos para pedirte un ADN de Juana porque no sabés si es tuya o de Pablo. Pero sin querer se confundió y se lo mandó a Pablo. Fin, ya está. Ah, vos te fuiste al carajo, ¿lo sabés? ¿Qué? Yo me fui al carajo. Esta mina se fue al carajo, que se está transando a mi marido en el camarín. Yo lo único que estoy haciendo es defender mi familia. Y vos estuviste de acuerdo con todo esto. Eso fue todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en la división central. Los esperamos. Corte, estamos en tanda. Sos una ídolo, sos una genia. ¿Cómo lo hace contar que estás así tan embarazada, nena? Pero no, es que... ¿Nena que está al doble, está gorda, una vaca? Sí, que no se puede decir eso, lo tengo clarísimo. Nunca se dice eso, pero parecía como de 10 meses. Quise terminar la nota como más simpática, relajada, hacerme la canchera. Soy una boluda. ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se te perdió? ¿Qué pasa? ¿Qué buscas? ¿Boluda? ¿Mi celular? Ya lo había dejado. Ya dentro de la computadora, medio difícil. No, ya sé. Quise mirar como a ver si lo había escondido. Escuchame, no bajes mucho porque... ¡Pará, tonto! Escuchame, ¿no lo habrás dejado en el camarín? ¿Será? Porque vos estás media lady, ¿no? Lady vaga. Anda, distraerlo, Pablo, dale. No, buena. Estás loca, es un espanto lo que hiciste. ¿Tanto te cuesta ir a distraerlo un minuto? No, no me cuesta. Esto me dice que tengo miedo, no, pero no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Sí pienso que tengo miedo. Anda, dale, dale, dale. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estoy buscando a Laura. ¿Sabés dónde está? No. ¿No? ¿Qué idea? Laura. Laura. Seguro que usted es de... ¿Qué? Laura. ¿Vos estás dudando de que Juana sea hija mía? ¿Eh? ¿No me mandaste a pedir un ADN? ¿Vos estás totalmente loca? ¿Vos estabas con Guillermo y conmigo al mismo tiempo? ¿Es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Estás loco? Tomá, me estás leyendo. Yo soy un imbécil. Soy el campeón mundial de los estúpidos. Cualquier cosa, loca. Un desastre. Cualquiera la estás mandando. ¿Calmate qué? No, calmate. No me calmo nada. No me calmo nada. No me calmo nada. Lo mandaste... ¿Vos mandaste el mail? ¿De qué me estás hablando? ¿Vos mandaste el mail? ¿Se me fue? Lo mandaste vos al mail. ¿Entendés lo que te digo? Estúpida. Lo mandaste vos. Pará de insultarme porque te voy a cagar a palos. Esta situación no da para más. Situación. Las dos veces con ese. vayamos de a poco. Vayamos. Con Elie. ¿Viste? Es como es Pablo. ¿Vos te pensás que si yo tengo algo tan importante como esto, si esto fuera cierto, y si lo tengo que decir a Guillermo, le mando un mail? ¿No lo hablo con él mirándolo a los ojos? ¿Cuántos años te pensás que te... ¿Cómo no me conocés? ¿No sabés cómo me manejo? ¿Cómo vas a gritar así en mi lugar de trabajo? Toma el teléfono antes que te mate. Perdón. Cintia, ¿puedes venir un segundito, por favor? Sí, mi amor. Ay, me lo enloquecí. No puedo creer. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Una tragedia? Sí, un montón. ¿Qué pasó? Qué macana. ¿Ya estás preocupada por eso? Sí. Atentén, cachito. ¿Vos escribiste esto? ¿Qué cosa? Esto, madre. No. Yo sería incapaz de escribir una cosa así. No, pero vos sos incapaz, ya lo sabemos todos. También sabemos que escribiste ese mail. Me parece un horror que estén acusando a alguien sin ningún tipo de prueba. ¿Escribiste vayamos con él y... Cintia, sos una alfabeta. ¿De qué me estás hablando? ¿Para qué me querés ensuciar a mí? Defendé lo tuyo de otra manera, boludo. No te metas conmigo. Esperá un poco, no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que haber sido... ¿No puede haber sido alguien que les quiera hacer una broma? Digo, ¿por qué yo? Alín, ¿qué? Si no fuiste vos... ¿Qué? ¿Fuiste vos el que me sacó el celular? ¿Fuiste vos cuando me viniste a traer el papel? Te acabo de decir que lo vi besándose. Pará, porque yo lo que siento por él es independiente a lo que siento por vos y a usted quiero. Si me querés, pero no me amás. ¿Y yo cómo hago para vivir con eso? Yo te juro... Literalmente, con una mano en el corazón, te juro que no entiendo por qué no estaban juntos. De verdad, te lo digo. Yo que lo veo de afuera, ustedes son el uno para el otro.